En este viaje placentero con mujeres a bordo, por esta 88.7 Zumba, la verdad que les felicito a ustedes, mujeres, porque están haciendo un trabajo formidable, llevando orientación, educación a todo el radioescucha a través de esta superestación. Así que el compromiso mío junto a Josefina, mañana y la premiación, la entrega número 11 de los premios esta noche, que se efectuará en Toxano Club, Josefina y yo vamos a hacer la cara, porque estaremos dándole la bienvenida a las personalidades que van a acudir a esta premiación, cubriendo la acostumbrada alfombra roja que se ha hecho famosa en las premiaciones ya a nivel mundial. Vemos que a veces aparece una alfombra azul, pero sigue predominando mucho más la alfombra roja, ¿verdad, Jack? Sí, tú estabas recibiendo las chicas a bordo, ¿verdad? Ya estás ahí. Bueno, yo voy a vestirlo sencillo del closet mío. Bueno, posiblemente busque una pequeña asesoría de Edward Fascio, que es mi asesor de vestimenta, de imagen. Edward Fascio es el hombre que me viste para el programa Sabaneta por dentro del canal 10 de Telecambio Sabaneta. Y de seguro que estaré desde temprana a las horas de mañana a sábado ahí, buscando esa asesoría acostumbrada a los de Edward Fascio. Así es, bueno, un compromiso, principalmente es de las mujeres. Porque yo me imagino que lo que es Jacqueline, Madeline y Josefina, yo creo que antes de iniciar lo que era la organización y la preparación de la actividad en sí, ya estaban pensando, ¿qué voy a usar? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué me voy a hacer en el pelo? ¿Qué accesorios me banco? ¿Qué tal vestido? ¿Verdad que sí, chicas? Bueno. Bueno, Jackie, a mí me han asustado, estoy yo preocupada. Yo voy a llamar a Nelly en la noche. Claro que sí, mi amor, porque hablarse de alfombra roja, habrá que comenzar de nuevo a buscar diseñadores. Es glamour por todo, por doquier. Lo que pasa es que nosotros aquí vivimos dejándonos, que mira, yo tengo unos zapatos, se me pasaron en el croce. Cuando me fui a poner, estaban pasando. Ay, ¿por qué no tengo dónde ir haciendo el trabajo a la casa en el croce? Hemos aprovechado esta oportunidad del premio para también la gente con eso sobre el Moa, con ese mundo. Y también que se mueva un poquito la economía local, porque mira, hay que arreglarse las uñas. Y las mujeres de los centros de uñas están contentas. Hay que arreglarse el pelo. Hay que maquillarse. Hay que maquillarse. El spa, el spa, el spa, desde hoy ya, bueno, ya Ariadne y Cervantesco ya fueron. Nosotros tenemos la cita para las 5 y media de la mañana. Bueno, Darío Santos está lleno porque mañana vamos a desayunar a las 8 allá con Boruda. O sea, se mueve también el peso. Y Porfirio Uceta está repleto de la bandería porque tanto en el utilero de traje como en la planchada. Y ni se diga de la modista, la cual es Madeline, ha asesorado y ha pautado lo de esto de la moda. Porque Josefina y yo, estamos ellos latitos, pero esperando a ver qué maquillarse va a poner. Madeline entrase a la pauta de la moda. Y la verdad que le he preguntado, y solo me dijo que va con falda. Yo quiero ver. Que es una gran sorpresa. Eso es una sorpresa, no sé si son cortas, largas, no sé. Pero va a ser bien porque la percha, va a ser pobre. Porque ella no usa faldas. No, pero va con falda mañana que bueno. Y mañana es un día perfecto. Tenemos la excusa perfecta para ir bien puesta. Saben que es a las 5 y media de la tarde, no hay que ir con vestido largo. Pero bien, pues, aquí en Sabanita, Santa María somos un poco como un parón. Y siempre que vamos a jugar, pues nos ponemos, nos miramos bastante al espejo. Y siempre encontramos algo que no se son. Y entonces, que aquí las chicas a bordo van a ir hermosas, como son cada una de mañana. Y mañana, pues verdad. Y mañana, el compromiso que tenemos ahora, es que son mujeres ustedes hermosas. Tú nos vas a recibir, sí, nos vas a ir en la entrada, pero qué decirle Madeline y ya que fin. O sea, que tenemos que ponerlo acá al ladito, ¿verdad? Ya lo sabes. No, lo importante es tú sentirte cómoda con lo que tú llevas. Porque de qué te voy a decidir buscar un vestido como una cratona. Que cuando tú vas a llevar ahí como un zapato que no son tu estilo. Y lo importante es tú estar en el lugar y la hora, acorde con el evento. Y sentirte cómodo con lo que tú llevas. Porque la elegancia no es lo que tú llevas, la elegancia es cómo lo llevas.